Vamos a ir con las declaraciones del actual ministro del interior, Avelino Guillén, quien se refirió, por cierto, a estas protestas que se realizaron en noviembre del 2020 y que terminaron en la muerte de dos personas, Inti y Brian. Vamos a escucharlo. Este argumento no es sostenible en un proceso. Una investigación administrativa, básicamente, se está refiriendo a aspectos de carácter administrativo, el cumplimiento de reglamentos o no. Pero acá hay una discrepancia, porque en primera instancia hay un pronunciamiento categórico de parte de la propia organización del Ministerio del Interior en un sentido de responsabilidad. Este criterio fundamentado de primera instancia ha sido desvirtuado o rechazado por inspectoría. Entonces, corresponde dilucidar esta discrepancia al Tribunal de Disciplina Policial, que es la máxima instancia, la última instancia. Yo considero que la Fiscalía está realizando una investigación bastante seria y objetiva. Se ha tomado todo el tiempo el caso. Además, hay un hecho fundamental. A nivel administrativo disciplinario, solamente se toman en cuenta las declaraciones. O sea, no hay una evaluación ni un análisis de ninguna prueba. Esto es pericias, análisis, nada de eso. Entonces, esta es una investigación en tanto si se cumplió o no, supuestamente o no, con las normas que regulan el procedimiento de actuación. Pero en cuanto a todo el material probatorio, que es bastante denso a nivel que tiene la Fiscalía, eso sí es materia de discusión y debate en sede del Ministerio Público. En consecuencia, es la investigación del Ministerio Público, es más vasta, es más completa y podemos señalar categóricamente, porque así es, tiene todos los elementos como para llevar a un pronunciamiento adecuado. Ahora, y en este tema, para salir y pasar a otros, se ha advertido también, señor ministro, de que no hay niveles, para llamarlo de alguna manera, óptimos, de colaboración de la policía con la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Y esto puede, digamos, sostenerse en que, claro, la policía ve que sus pares están siendo sometidos a una investigación y de pronto hay ciertas resistencias ahí para tramitar esa información. ¿Ha dispuesto usted ya algo, digamos, que tenga que ver con eso, para que los niveles de colaboración puedan ser de mayor intensidad, por decirlo de alguna manera? Yo tengo claro, y lo he expresado siempre, y en el Ministerio del Interior también, que todos estamos obligados a colaborar con una investigación de parte del sistema de justicia, en este caso del Ministerio Público. Muy bien, entonces, ahí teníamos las declaraciones de...